Buenas noches y sentir, por cierto, seguramente lo mismo que tú, me dice la Nación. Pues mucha alegría, porque en Murcia casi nunca hemos tenido la posibilidad de luchar por un título, nunca hemos ganado la Copa Federación, lo máximo ha sido, creo recordar, una final que se perdió con Mallorca y vamos a tener la oportunidad de lucharla, es muy difícil ante un equipo con muy buena dinámica, que también como nosotros ha metido bastantes cambios, pero muy capaz y la verdad que muy alegre por poder darle una horita de alegría a la afición de Murcia que tantos palos se ha llevado. Entre ellos toda mi familia que son de Murcia, por lo tanto, pues alegría doble. ¿Alegría a la afición y alegría a los consejeros también? Sí, claro, poco a poco vamos sumando, vamos sumando euros que es tan importante en esta situación en la que estamos y nosotros pues siguiendo luchando, yo creo que el equipo está creciendo, yo creo que el equipo está creciendo, le digo diciendo mucho tiempo, después se puede perder, ganar o empatar, pero cada vez defiende mejor, da menos opciones de gol, que nos faltan situaciones con balón y demás, pero es que eso lleva tiempo y empiezas un partido y llegan las críticas, o sea, por lo tanto, es algo que nosotros tenemos asumido y tenemos que seguir creciendo, no nos queda otra que trabajar, es que mañana a las 10 de la mañana pues se empiezan a entrenar. Adrián, ha sido una victoria muy importante para ser a final, se golean en Castellón, pero imagino, no sé si te quedarás con esa esencia especial de que hoy los jugadores del Imperial han dado un paso adelante y han sido los que han llevado en holandas a los Real Murcianes, sobre todo en San Florco. Hombre, yo lo primero felicitar a los chavales del Imperial, pero yo creo que el trabajo y encomiable que han hecho en la primera parte, Alex, Marcos, que yo creo que Marcos ha hecho un muy buen partido, Albert, Andy, son los que propician, es algo que yo intento metérselo siempre en la cabeza a los suplentes, que son más importantes en mis equipos que los propios titulares y eso es lo que tienen que entender. Yo y Peque, Pedrosa, Silventi y el propio Armando nos han dado mucho con la salida, porque antes ha habido un trabajo anterior, un equipo que menea, que tienes que tener paciencia, que tienes que ordenarte bien porque circula muy rápido, perdón, circula muy rápido y todavía nosotros no tenemos la consistencia que a mí me gustaría, hablo sin balón y con balón pues muchísimas cosas que mejorar, pero claro, desde aquí felicitar a los chavales del Imperial, hoy no le hemos podido dar minutos a Carlos Palazón porque por el tema de incurrir en una animación indebida, si hay alguna expulsión, porque ya teníamos a cuatro, si no hubiera sido Carlos Palazón el cambio, entonces si hubiera sido una expulsión pues te quedas con, en el campo no te quedas con los suficientes senior, entonces prefería siempre mantener ocho para que no nos pase lo que pasó en Villarreal, teníamos que decidir entre alguno de ellos, si no lo hubiera dado porque el chaval se lo merece, le debo una. Y bueno, pero esto al final es, eso es la dinámica y la gente dirá, no, Marcos hace una jugada espectacular y se la para el portero, después hace un remate de cabeza, es tratoférico y el portero hace un paradón y de repente una jugada de Albert que le llega a Silvente le da en semifallo y es gol, es decir, cuando uno esté en una dinámica positiva te entra y desde aquí quiero reforzar primero a Silvente, a Pedro Osegán, pero también a Marcos que es que el pobre no está teniendo nada de suerte, porque ha sido perfecta la jugada, perfecta la ejecución, perfecto el remate, las tres o cuatro y al final está en ese momento en el que cuando él acierta, el portero le saca, pues yo creo que es un paradón. Por lo tanto, también reforzar, acordarme de los que no han colado goles que mañana serán ellos los que los metan. A la hora de consistencia, ¿crees que puede aportar un plus de competitividad al equipo esta ronda? Porque muchas veces se ve la confederación en otras copas como una carga de partidos, cansancio y demás, pero ¿crees que puede aportar más a largo plazo, a medio plazo de cara a la liga este ejemplo competitivo de cambiar el equipo y competir? Y a Castaña y a competir en 90 minutos lo que otras jugadas tú. ¿Crees que eso luego en el día de la liga en los movimientos? Sí, todo se refuerza con victoria, se refuerza con resultados, el trabajo se refuerza, se refuerza así. Y cuando uno viene de derrota, lo siguiente es no perder. Y además nosotros ante tres equipos de la zona alta, pues lo hemos perdido y yo creo que en la línea tuvimos serias opciones de ya uno en el partido y es verdad que en vuelva, no hicimos una primera parte, pero al final del partido, la segunda parte yo sí que lo veía más adelgantado a lo mejor quizá para nosotros. Pero hoy sí que hemos sido capaces de ser un poco más profundos durante todo el partido que nos está costando mucho transitar, transitar en ataque, que es algo que a mí siempre me gusta y nos cuesta muchísimo. Siempre el primer paso es hacia atrás, el primer pase es hacia atrás, intentamos elaborar muchísimo y a lo mejor para elaborar muchísimo se necesita alguna otra variante. Entonces sí que tenemos que elaborar, pero tenemos que buscar y ser profundos. Tenemos que pisar área todo, no solamente el delantero, no solamente Chumbi, no solamente Culto, sino todos tenemos que pisar área un poco lo que estamos intentando transmitir. Por lo tanto, yo creo que el trabajo se refuerza mejor con victorias. Eso es evidente. Ahora tenemos el domingo, un partido muy difícil, con un equipo como el Granada, que tiene muy buen equipo, que los resultados no lo han acompañado, por eso ha dicho Ñez que tiene muchas veces en defensa, pero yo creo que tiene muchísimas cualidades. Por lo tanto, un partido muy difícil y desde esta noche a pensar en el Granada. Hoy has jugado con dos centrales, has cambiado el sistema. ¿Te lo planteas también para la liga? ¿Crees que el equipo sigue estando más cómodo con los tres centrales o con cinco? Es que todo depende. El otro día jugamos con cuatro. Lo que pasa es que con la tarjeta de Armando reconstruimos a tres, pero empezamos con cuatro atrás. Empezamos con cuatro en el fondo, pero al final con la tarjeta ya nos daba miedo porque no es su posición idílica, la de Armando es lateral y entonces pasamos a defensa de tres, que de hecho nos fue mucho mejor el otro día. Hoy hemos terminado, después del 1-0, hemos pasado a defensa de tres, pero todo depende de los carrilleros. Puede ser una defensa de tres o una defensa de cinco. Si tú tienes a Dorro y Iván, de tres tiene pocos. Son jugadores muy ofensivos, son extremos que lo han reconvertido. Si tú juegas con Kevin y con Armando, con Kevin y con Berto, pues sí que son laterales, ya más laterales, más posicionales. Por lo tanto depende mucho del carrilero la altura que te va a dar. Puede ser de tres o puede ser de cinco en función de las características del futbolista. Yo creo que lo que tenemos que tener es esa riqueza táctica, que siempre lo he dicho. Donde no llega el talento innato llega el compromiso, llega la inteligencia, llega el saber debatir los partidos y poco a poco lo vamos consiguiendo. Me voy a preguntar con el partido recién acabado, pero no sé cuál es el parte de guerra, por así decirlo, del equipo. ¿Cómo está Lugo? ¿Cómo está Lugo? ¿Cómo está López estirando? No sé si Melgara en el cambio también estaba bien. ¿Llegaran el domingo? No sé si se puede adaptar. Sí, Melgara me parece que ha sido una... O sea, al final no ha sido nada parece ser. Ha sido una acción con... Pues por eso ha dicho Nez que tiene, que no utiliza, que tiene que utilizar su cuerpo porque es una bestia y tiene que sacarle pringue a esa situación y perder la guisoñez y perder la vergüenza a jugar porque cada vez que es profundo y que es agresivo, entiéndase agresivo jugando al fútbol, saca siempre productividad. Entonces ahí estamos incidiéndole un poco y en esa se ha hecho daño en una acción en la rodilla por ir blando. Pero yo creo que no ha sido nada, ha sido una pequeña torcedura, no ha sido nada porque después lo han estado viendo, no ha sido nada. Pero lo de Antonio López, Kevin, Juan Rá, va a ser a nadie muchos minutos y va a ser... Esta semana alguno habrá que estar al límite de la ruptura y no queremos. Y también quiero destacar hoy, ¿por qué no hacerlo? Pues yo creo que el partido que se lo merece porque al final el chaval por circunstancias está sufriendo, de Julio Hijo, que ha hecho un partido muy muy serio, asumiendo que es lo que le vengo pidiendo todas las semanas, que asuma riesgos, que vaya, que salga de la zona y creo que hoy lo ha hecho y desde aquí también reforzar su trabajo porque las cualidades, el físico las tiene, mentalmente tiene que seguir creciendo porque a esas cualidades se le pueden sacar muchísimos frutos y creo que ha hecho un partido muy completo. Y hablar de jugar en concreto, en el caso de Silvente, ¿es más conveniente ahora? Bueno, porque juega hoy, marca, aprovechar que tenga esos minutos que tiene seguro con el Imperial y de la racha, aprovecharlo para el primer equipo, ya sea desde Banquillo como reducido... Yo qué sé, desde luego que ahora mismo está en racha, está en racha, le caen, le da en semifallo y la mete, o sea, está en racha y sobre todo lo que... Silvente al final es un jugador, no le podemos meter la presión de un goleador, yo lo sigo siguiendo desde División de Honor, después cuando se fue a Ocarre que le dio la baja al Real Murcia y lo recuperó, es decir, lo conozco perfectamente porque me he enfrentado muchas veces, por lo tanto, no le podemos meter la presión de, aunque ahora mismo está familiarizado con el gol porque también no lo podemos cargar, entonces él es un jugador que lo que te da es energía, básicamente lo que te da es energía, choca, va, te da esa energía que muchas veces viene tan bien y el partido estaba francamente bien para él, que siga trabajando, que siga trabajando y lo iremos llevando a caballo y en función de lo que se necesite, pues una vez se tirará de Alex, otra vez de Silvente, otra vez de Pedrosa, no me quiero olvidar de Palazón, de muchos, de Pablo Herrero, de Lalo, que son futbolistas que están llamando a la puerta y lo que estamos buscando un poco, estamos buscando pues crear, este año crear una infraestructura, crear un esquema, crear una cantidad de 25 o 30 jugadores para después poder garbillar de cara al futuro porque en las circunstancias en las que estamos tenemos que buscar eso, fomentar a los jugadores. ¿De acuerdo?